Si te atrapa la gripe, Nasty Flu, si la congestión, Nasty Flu, malestar en el cuerpo, Nasty Flu, Nasty Flu, solución, Nasty Flu, Nasty Flu, adiós a la gripe, Nasty Flu, ya no hay estornudos, Nasty Flu, adiós congestión, Nasty Flu, y el malestar se acabó, Nasty Flu, Nasty Flu, potente, rápido, eficaz, Nasty Flu.